Vamos a continuar. Antes de presentar a Daniel, quiero recordaros que las preguntas podéis empezar a escribirlas al chat dirigido a mí, por favor, porque luego, como decíamos, nos llegan después y ya no tenemos a los ponentes disponibles para contestar. Os presento a Daniel. Daniel es ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y después da un giro, a él me parece genial, pero rotundo y se licencia en Bellas Artes. Daniel trabaja actualmente en el Departamento de Conservación del IPCE, pero ha desarrollado muchísimos proyectos de investigación, supongo que de ambos campos y combinaciones de los mismos. En estos dos trabaja, como os digo, en el Departamento de Conservación y nos va a hablar sobre los posibles riesgos que puedan amenazar a la colección de Fortuny. Muchas gracias, Daniel, te dejo a ti. Gracias. Voy a poner una pequeña presentación para exponer mis ideas. Bien, en primer lugar, decir que ha sido un privilegio trabajar con el personal del Museo del Traje y también, por supuesto, con Susana Marras, con Ana Berrocal y Guillermo de Osma. En conservación preventiva, solemos empezar nuestro trabajo con una lista de indicadores de riesgo. Aquí tengo la que utilizamos nosotros, hemos desarrollado nosotros mismos en función de nuestra propia experiencia y digamos que los riesgos posibles los clasificados en nueve categorías. En este caso, a través de las visitas que hicimos al museo, de la información que obtuvimos en las reuniones y de un cuestionario que pasamos al personal que está a cargo de la colección de Fortuny, pues pudimos descartar, perdón, pudimos descartar seis de estos indicadores. Voy a quitar también el de biodeterioro porque se ocupó de esto la sección de biodeterioro del instituto. Y otra cosa que comprobamos inmediatamente es que tanto el almacén como la vitrina, donde habitualmente están los elementos de la colección, están bastante aislados del medio exterior. Por tanto, también quito este índice de riesgo. Y todo esto nos lleva a que donde realmente deberíamos concentrarnos es en el estudio de las condiciones ambientales. Pues bien, cuando se trata de una colección en un interior, como es este el caso, pues los aspectos a considerar dentro de las condiciones ambientales son tres. Son las condiciones microclimáticas, la presencia de contaminantes y la iluminación. Bueno, al respecto, lo primero que quiero decir, porque luego me voy a referir a ellas, es que existen estudios, investigaciones publicadas, europeas, recientes, que son específicas, que estudian específicamente la conservación de la seda. Son de destacar los trabajos publicados por las dos químicas, que se ven abajo en la pantalla, la británica Naomi Luxford y la polaca Mónica Koperska. Bien, pues según estos estudios, los mecanismos por los cuales se degrada de forma natural la seda, básicamente serían dos. En condiciones de medida relativa, predominaría la ruptura de las cadenas de la fibroína de la seda por un efecto térmico. Parece ser que es necesaria una cierta cantidad de humedad en el ambiente para inhibir este fenómeno. El otro extremo también es malo, es decir, en condiciones de humedad relativa alta se produce un fenómeno que es la llamada escisión hidrolítica. Y además, en estas condiciones, se apunta que el agua actúa como un agente oxidante y plastificante con la seda. Todo esto nos lleva a que es necesario establecer unos límites para los niveles de humedad relativa a los que están expuestas las piezas de una colección de seda. Y al final, la conclusión final es que la humedad relativa debe intentar mantenerse siempre, todo lo que sea posible, por debajo de un nivel del 55% y nunca bajar del 30%. Con respecto a la temperatura, la indicación es más sencilla, es decir, la temperatura tan baja como sea posible. Aquí estoy apuntando 25 grados centígrados, que puede ser un valor razonable para el clima que tenemos en Madrid en verano. Pero si conseguimos mantenerla más baja, menor. Entonces, no es necesario estar buscando agentes extraños que estén rompiendo las cadenas de la fibroína. Es decir, existen mecanismos ya estudiados, que son estos que estoy apuntando, que por unas condiciones inadecuadas de humedad relativa y temperatura, pues están continuamente, digamos, actuando. Bien, si estos límites umbrales de los que estoy hablando los llevo a una gráfica, a un diagrama psicométrico, que lo único que hace es poner en relación la humedad relativa con la temperatura, obtenemos esto que vemos ahora. Ese contorno negro cerrado representa esos límites umbrales que he indicado antes y la mancha verde que vemos es la acumulación de las distintas medidas de humedad relativa y temperatura que se han venido haciendo, en este caso, en el almacén que alberga la colección Fortuny, dentro del Museo del Traje, durante la primavera de 2019. Bueno, esta gráfica pues es muy alentadora, esto es un pleno. Están todas las medidas dentro de esos límites. Eso quiere decir que en principio funciona bien el almacén. Habría que ver las demás estaciones y habría que ver qué está ocurriendo con la vitrina. Esto se lo dejo a Luis. Ya no voy a seguir hablando más de las condiciones microclimáticas porque las va a desarrollar con detalle Luis en la siguiente intervención. Voy a hablar ahora del siguiente aspecto que era la contaminación, la presencia de contaminantes. Bueno, cuando estamos en un entorno urbano, como es el caso, los primeros contaminantes que hay que vigilar, digamos, son el dióxido de nitrógeno, el dióxido de azufre y el ozono. En este caso contábamos con el trabajo que realizó Isabel Sousa en 2017 en el contexto de su trabajo fin de máster en la Facultad de Bellas Artes y en un momento en que se encontraba colaborando con nuestra sección de conservación preventiva. Y de los resultados de este estudio nos llevaron a la conclusión de que los gases no eran, no son realmente un riesgo inmediato. En la literatura científica existen otros factores, que son los que muestro ahora en la pantalla, que pueden acelerar estos procesos de degradación de la seda naturales. Son el propio oxígeno, las sales metálicas y los compuestos orgánicos volátiles. Vale, voy a ir por partes. Respecto del oxígeno, normalmente, aunque quizá habría que pensarlo un poco más para estos vestidos que están tan deteriorados, pero normalmente no es necesario tomar medidas especiales porque todas las reacciones químicas en las que interviene el oxígeno, reacciones de degradación, se pueden regular, como ya hemos visto antes, se pueden inhibir actuando sobre la humedad relativa. Aquí el consejo es vigilar los niveles de la humedad relativa y temperatura. Las sales metálicas sí que son un problema, y son un problema importante. Ya ha comentado Susana Marras, que se han encontrado una gran cantidad de elementos metálicos. Además, son elementos que el artista Mariano Fortuny quiso que estuvieran allí y está totalmente fuera de lugar el retirarlos. ¿Qué se puede hacer con ello? Bueno, lo único que se puede hacer es utilizar barreras físicas para que no exista una contaminación cruzada entre los distintos vestidos. Pero esto es algo que ya estaban haciendo en el museo del traje. Entonces, voy a hablar un poco más extenso de los compuestos orgánicos voláctiles. Vale. Para entender el problema de los compuestos orgánicos voláctiles, vamos a considerar el vestido que estamos viendo ahora. Vale, ya digo que no es un Fortuny, ya digo que tampoco es un Delfos, pero sí vamos a suponer que es de seda. Vale, pues como digo, para entender este problema, lo mejor es darle la vuelta. Porque la propia seda, al degradarse, emite esos compuestos orgánicos volátiles que a su vez aceleran estos procesos naturales de degradación. Entonces, lo que sí que es realmente urgente es evitar la concentración de estos gases para impedir que el proceso de degradación natural se retroalimente. Ahora, vamos a ver cómo están. Vale, he ido un poco de prisa. ¿Cuáles son estos compuestos orgánicos volátiles? Vale. Pues en sus investigaciones, Mónica Koperska, que he mencionado antes, ha identificado todos estos. Vemos que hay zonas, vemos que hay ácidos, vemos que hay acetatos, dioxanos, etc. El gran problema es que muchos de ellos pueden acelerar, como digo, el proceso natural de degradación de la seda. Entonces, nuestra prioridad debería ser evitar esa retroalimentación de estos procesos naturales de degradación. Y ahora sí, vamos a ver cómo se guardan los delfos en el Museo del Traje. Bien, lo primero que vemos es el contenedor, que afortunadamente no es hermético, sino que permite un cierto intercambio de aire. Esto está bien. Lo siguiente que vemos es que los vestidos se guardan enrollados. Y aquí recordemos lo que ya se ha dicho en otras ponencias. Por ejemplo, lo mencionó Guillermo de Osma, es la manera correcta de guardar un delfo para preservar el plisado. Y el plisado es un valor muy importante en el caso de estas piezas. Entonces, pensamos que se debe seguir haciendo así. Pero sería también... Pero esto tiene el problema de que este arrollamiento favorece el que se acumulen estos compuestos orgánicos volátiles en los pliegues de la seda. Y eso es un problema. Entonces, lo que aquí es interesante es que se introduzcan pautas de ventilación. Que se introduzca una rutina en la que periódicamente se saquen estos vestidos de los cajones. Algunos no se pueden extender completamente, como ya nos ha dicho Esther, por su estado de conservación, por su mal estado de conservación, pero mantenerlos 24 horas recibiendo la mayor ventilación posible para volver a arrollarlos y volver a guardarlos como estaban. Lógicamente, esto hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha delicadeza, y hay que llegar a un compromiso entre esta necesidad de ventilación y los problemas que pueda causar una excesiva manipulación de los tejidos. Entonces, habría que buscar la frecuencia con que se realiza esta operación en función de este compromiso y podría ser, por ejemplo, una vez al año. Tampoco tiene que ser de una manera muy frecuente. Si paso ya al capítulo de iluminación, la estructura de la proteína de la seda es bastante robusta frente a la iluminación y la radiación ultravioleta de lo que normalmente se piensa. El problema es que los pigmentos sí son muy sensibles a la fotodegradación. Entonces, aquí realmente lo que hay que dar es el consejo estándar para piezas policromadas sensibles que se resume en dos frases iluminar lo menos posible y eliminar tanto como sea posible la componente ultravioleta de la luz. Lógicamente, el museo tendrá que llegar a otro compromiso en las piezas que se exponen entre que se pueda el visitante pueda apreciar las bondades de la pieza, las cualidades de la pieza y esta necesidad de iluminación mínima. Y lo dejo aquí porque va a seguir Luis, nos va a hablar con más detalle de realmente cómo las condiciones en el museo y qué se está haciendo al respecto. Gracias a todos. Muchas gracias, Daniel. Muchísimas gracias, Daniel. Y gracias a la verdad. Es que ha sido muy interesante todos los ponentes, sobre todo porque recogemos muchísima información que luego es fundamental y que a nosotros todas esas conclusiones nos tocan ponerlas en práctica en el día a día del museo. Como ha comentado Daniel, yo voy a hablar un poco de cuáles son las circunstancias de la conservación preventiva de esta colección en concreto. ¿Lucina? Luis, es que ha sido tan rápido el tránsito entre que estaba intentando decirle a Daniel cierra tu pantalla compartida para verte a ti y no me ha dado tiempo a presentarte. Bueno, el último ponente de la mañana es mi compañero Luis Pérez Armiño del Museo del Traje. Él es conservador y además responsable del Departamento de Conservación dentro del Museo, dentro de muchas cosas que hace. Es el responsable de conservación tanto en almacenes como en exposición. Con lo cual le toca una función muy dura y nos va a completar la charla de Daniel con el otro lado, la parte práctica de la conservación de esta colección dentro del Museo del Traje. Cuando quieras, Luis, muchas gracias. Gracias, gracias Lucina. Bueno, pues voy a continuar un poco en exaltando de explicar cuáles son las circunstancias, cuáles son los parámetros de conservación preventiva que nos vemos en el museo y sobre todo voy a insistir en esas condiciones microambientales, microclimáticas, porque desde hace ya bastante tiempo, desde hace meses debido a las especiales características del museo se han convertido en una especie de campo de batalla bastante importante para nosotros de cara a asegurar unas condiciones adecuadas para la preservación de las piezas. Voy a poner una pequeña presentación que realmente a ver perdónas me salen ahora los correos menos mal por fin perdonad uno de los primeros retos que nos encontramos en el museo respecto a su conservación preventiva es precisamente primero la historia del propio museo la historia de la formación de sus colecciones que nos lleva a tener actualmente unos fondos tremendamente variados tremendamente dispares lo que complica mucho la adopción de unas medidas concretas sobre conservación pero por otra parte tenemos que tener en cuenta nuestra sede un edificio que se construye en los años 70 y que aunque está pensado para albergar para ser un museo es para albergar un museo de arte contemporáneo con unas características muy muy peculiares eso hace que tengamos unos espacios amplísimos unos espacios muy grandes que nos están suponiendo muchos problemas a la hora de climatizar no ocurre así en el almacén por ejemplo aquí esta se correspondería con la zona del almacén esto lo estoy señalando con el ratón y en rojo en concreto es donde se encuentra la colección de Fortuny se trata de un espacio amplísimo estamos hablando prácticamente de una longitud de 100 metros con una longitud de 16 metros y una altura que en algunos puntos llega hasta los 7-8 metros evidentemente estaba bien concebido para una colección de arte contemporáneo en ese momento pero sin embargo para nuestros fondos supone un problema porque hubo que acondicionar todos estos espacios por ejemplo en algunos casos estas pequeñas salas o estos almacenes se han compartimentado en diferentes alturas para aprovechar mejor el espacio tienes que tener en cuenta que tenemos como ya os decía una colección amplísima que va pues desde unos Fortuny hasta una colección representativa de la alfarería popular española o sea es una colección muy 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 variada en el caso concreto de la colección de Fortuny ocupa un segundo piso una segunda altura en un sistema de andamiaje donde se colocó un armario compacto ideado para albergar la colección de indumentaria histórica tenemos que tener en cuenta que esta colección en concreto ocupa un único armario compacto aislada respecto al resto de la colección de indumentaria histórica y tiene diferentes sistemas de almacenaje por una parte como ha comentado Daniel están esas piezas los delfos que por sus peculiaridades características necesitan unas condiciones de almacenaje muy muy específicas pero luego tenemos una amplísima colección de textiles planos que se colocan sobre soportes específicos y se cubren pero también hay muchísima indumentaria y que por una cuestión de espacio solemos almacenar en vertical en este caso todos los materiales que se emplean son materiales neutros son materiales testados para que no ofrezcan interacción alguna con los materiales a conservar por ejemplo en el caso de esa conservación en vertical utilizamos perchas que han sido debidamente acolchadas con materiales neutros y todas las piezas se cubren con fundas con algodón sin tratar que además siempre permite la más mínima manipulación de las piezas porque tiene una pequeña ventana que nos permite observar la pieza e incluir un sillo donde incluir fotografía y donde podemos anotar y dejar rotas respecto al número de inventario para la correcta identificación de la pieza esto sería se correspondería a esta imagen y para insistir un poco lo que ha comentado Daniel las condiciones de temperatura y humedad relativa del almacén he tomado los datos relativos al periodo comprendido entre el 1 de marzo de este año y el 30 de septiembre me ha parecido interesante porque el edificio como todos sabemos por desgracia ha vivido unas especiales circunstancias en este ambiente de emergencia sanitaria porque el día 14 de marzo el día 14 de marzo se decreta el estado de alarma que supone que todo el personal que toda la actividad que se desarrollaba en el edificio cesa aún así incluso con el edificio en bajo mínimos sí que comprobamos que hubo una bajada importante de temperatura por tendió a su vez con una subida de humedad relativa que en algún caso y de acuerdo a los datos que nos ha proporcionado Daniel llegó a superar ese umbral del 55% tenés que tener en cuenta que estos son datos diarios y que se corresponden con temperaturas medias eso hizo que durante todo el periodo de durante todo el periodo de confinamiento siempre hubiese personal técnico del museo de forma presencial porque necesitábamos controlar al máximo todas esas circunstancias aún así la buena noticia es que las condiciones se mantuvieron bastante estables cosa que nos tranquilizó mucho y sólo podríamos anotar algunos momentos ya pasado de ese momento de confinamiento algunos momentos que hizo especialmente calor en el verano y que sí que alcanzamos unas temperaturas que sobrepasaron esos límites que establece la bibliografía específica sobre la cuestión aún así los datos parece que se están recuperando y que estamos volviendo a esa estabilidad a la que hacía referencia Daniel y que asegura las condiciones de preservación sí que me gustaría insistir en que bueno como ha comentado Daniel en el almacén se mantienen unos niveles de iluminación muy muy bajos de hecho estas zonas de almacenamiento siempre están oscuras sí que hay luz en los accesos pues para facilitar el tránsito de personas pero en las zonas de almacenamiento excepto cuando se realizan trabajos técnicos siempre están apagados y sí que se mantiene un control de plagas estrictos de carácter periódico eso por la parte de los almacenes uno de los grandes retos sin embargo es cuando nos enfrentamos con la exposición permanente aquí sí que gracias a toda la toma de medidas de datos que hemos hemos ido acumulando a lo largo de de muchísimos meses hemos comprobado que las condiciones de temperatura y de humedad relativa dependen mucho de lo que ocurre en el exterior normalmente lo que hacemos es contrastar los datos que tenemos de de los sistemas Hawel que tenemos en la vitrina de Fortuny específicos con lo que ocurre con los datos recogidos en la estación meteorológica que hay en Ciudad Universitaria y eso nos ha llevado a una conclusión y es que la correlación que existe entre la temperatura exterior y la temperatura interna la temperatura en esa vitrina es altísima llegando en algunos puntos a 0,90 tomando un máximo de 1 en este caso aquí en la imagen podéis ver la disposición de la exposición permanente se trata de un circuito cerrado en forma de U se hizo este circuito cerrado para evitar precisamente la llegada de luz directa de luz natural porque el edificio en todo su perímetro tiene unas grandes cristaleras y la parte de Fortuny se corresponde con esta zona que he coloreado en ro una vitrina ausente una vitrina está sola no es una vitrina una pecera y una vitrina que se integra dentro del otro conjunto justo al lado es una zona específica dedicada a Mariano Fortuny en este caso en la exposición permanente siempre se mantienen unos niveles de iluminación muy bajos advirtiendo siempre al público que esos niveles se deben a unas condiciones de conservación que hay que ser estrictos en eso pero sobre todo hay que advertir al público de las condiciones de iluminación que se va a encontrar en la sala y aquí a ver estas serían las condiciones de temperatura y de humedad relativa que hemos tenido desde el mismo periodo desde el 1 de marzo hasta la actualidad en rojo he marcado los umbrales en los que no son recomendables de acuerdo a la información que se nos ha dado que no son recomendables para la conservación de acuerdo a estas condiciones microclimáticas sí que hay que hacer aquí un apunte y es que a partir de mediados de marzo y teniendo en cuenta la situación que se estaba viviendo y el confinamiento y que no había personal en el edificio en esos momentos más allá del estricto de seguridad y el personal técnico de guardia digamos a partir de mediados de marzo se apagaron todos los sistemas de climatización por eso quizás esta curva de temperatura nos puede asustar de nuevo estamos ante temperaturas medias diarias y en algunos casos se llegaron a alcanzar los 35 grados es lo que digo uno de los problemas que nos ofrece el edificio y es que hay muy poco aislamiento respecto a lo que ocurre en el exterior y evidentemente ese aumento de la temperatura se vio acompañado de un descenso de la humedad relativa bastante importante y de nuevo por debajo de esos umbrales recomendables todo esto que parece así tan problemático sin embargo estamos bastante esperanzados y yo creo que hay que decirlo porque ahora mismo en el museo se está acometiendo una importante intervención arquitectónica que va a mejorar todo ese aislamiento especialmente en la zona de la exposición permanente pero también en la zona de almacenes lo que nos va a permitir controlar todas esas oscilaciones que es una de nuestras máximas preocupaciones por una parte ese contraste entre el almacén y la exposición permanente tenemos que tener en cuenta que las piezas pasan la mayor parte de su vida en el museo dentro de los almacenes y evidentemente cuando suben a la exposición permanente sí que hay un periodo de transición pero bueno nos preocupa cómo puede ser ese periodo de transición y si realmente ayuda a mantener unas condiciones adecuadas y por otra parte también está previsto un incremento o una intervención que nos ayude a mantener unos niveles de humedad adecuados mediante la instalación de una serie de humedificadores la verdad es que eso resolvería uno de los grandes problemas que hemos tenido en el museo uno de los problemas que siempre ha sufrido el museo que es el de las condiciones de temperatura y de humedad relativa que han llevado incluso a que durante los meses de verano y como podéis comprobar las temperaturas así lo avalan hayamos tenido que cerrar la exposición permanente que no la temporal pero sí la permanente al público esperemos que con todas estas intervenciones esta situación se resuelva ya para finalizar sí que me gustaría por una parte agradecer iniciativas de este tipo me resultan súper interesantes para tomar notas para tenerlas en cuenta de cara a adoptar estas medidas en nuestras políticas de conservación en nuestros diseños de nuestros planes de conservación quería agradecer también la oportunidad a los compañeros del IPC y sobre todo a mis compañeras del museo la oportunidad de mostrar apenas en 10 minutos el trabajo que hacemos que muchas veces queda demasiado oculto en los almacenes entonces esto para nosotros es una oportunidad y siempre recordando que efectivamente en esta tarea de la conservación siempre estamos implicados todo el personal técnico del museo y que esperemos que sirva para garantizar la adecuada exhibición y el conocimiento de esta colección tan destacada muchísimas gracias 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 gracias